Bien, vamos ahora a la Palabra de Dios en Salmos 32, del 1 al 8, vamos. Quiero más y más de tu poder. Yo quiero más, yo quiero más y más de él. Amén. Vamos a ponernos de pie para escuchar la Palabra de Dios con temor y temblor. Amén. Bien, Salmos capítulo 32, del 1 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya tragresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí mi mano, sobre mí tu mano. Gloria al Señor. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encurí mi iniquidad. Dije y confesaré mis traiciones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de aguas, de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia con cánticos de libazón. Me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Vamos a orar. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora es nuestro Padre Celestial, Dios todo, pero te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Personas que están aquí, ábrele su entendimiento, Señor. Ábrele nuestro entendimiento, ábrele nuestro corazón para que tu palabra quede morando en nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, graspid santo. Gracias Señor. Salgan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Amén. Isaías 17, 11 dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, el olor desesperado. El olor a Señor. Señor, ¿por qué va a venir a cosechar al Señor? Porque Él ha venido hace dos mil años a sembrar. Y cuando alguien siembra es para cosechar o no. Él ha sembrado y sigue sembrando todavía. A través de sus discípulos, Él sigue sembrando la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, que el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el predicador. El sembrador sembró semilla. Y esa semilla que ha sembrado, en parte cayó en camino, en pedregales, en espinos, y otra parte cayó en tierra fértil. Y dio fruto a ciento por uno. Y a su nombre. Y lo que Jesús vino a cosechar, que cayó en tierra fértil. El que cae en tierra fértil, ese es que permanece hasta el fin. El que cae en el camino, vienen las aves y se lo comen, dice, y no creció. Pedregales tampoco creció. Espinos, los espinos la ahogaron, tampoco creció. Los que fueron sembrados en tierra fértil, esos son los que escuchan la palabra de Dios y siguen hasta el fin, hasta que se mueren. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién vive? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor Jesús pronto viene a cosechar, a levantar la cosecha, a cegar. Apocalipsis capítulo 14 dice que Jesús va a cegar. ¿Qué va a cegar? Lo que ha sembrado. Usted siembra tío, lo va a cegar. Siembra alberja, la va a cegar. Jesús sembró la palabra de Dios para salvar almas que estaban yendo a la condenación. ¿Quién vive? Aquí el salmista dice, la dicha del perdón. Aleluya. Bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya tragresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ese es el que se salva. Gloria al Señor. Nosotros somos pecadores desde Adán y Eva. Ese pecado lo traemos nosotros. El salmista también lo sabía. El salmista dice, Señor, en pecado me formó mi madre y en pecado he nacido. Ten misericordia de mí. Señor, todo nacimiento de hombre y de mujer es un nacimiento pecaminoso. Y Romanos 3.23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Que el hombre se escuse y diga, yo soy bueno, es cosa de cada uno. La Biblia dice, alávate el labio al género y no tu propia boca. ¿Quién vive? Porque hay gente que se justifica. Dice, yo también creo en Dios. Yo soy bueno. Basta que diga, yo soy bueno para que esté en pecado. Porque se llama jantan, si es un pecado terrible. ¿Quién vive? Por jantarse el diablo, el diablo que era un ángel, se convirtió en diablo, en lo que es ahora. ¿Quién vive? Las jantancias van a la gloria. ¿Ya su nombre? Bienaventurado aquel cuya traición ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria, Señor. Bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se arrepintió. Aceptó al Señor Jesucristo. Se arrepintió y vivió una vida nueva. Y hizo lo que Cristo dice. Y persevera hasta el fin y llega a salvarse. Y ya su nombre. Porque en pecado no entra la vida eterna. Dios es santo, tres veces santo. Dios es santo. Y el pecado, gloria al Señor, es el que la persona la vuelve inmunda. Y la Biblia dice que ninguna cosa inmunda podrá subir al cielo. Los inmundos se van al lago de fuego con Satanás y sus demonios. ¿Quién vive? Para eso Cristo vino. Hace dos mil años murió por los pecadores para que a través de su muerte, su derramamiento de sangre, el hombre se ha limpiado del pecado. Y tenga esperanza de vida eterna. Hay esperanza para el pecador de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Juan 3.16 dice, ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. El que en él creyere no será condenado. Ahora, Señor. Más el que no creyere en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Ya está condenado. El hombre está condenado. La única esperanza es que la persona venga a Jesucristo y Cristo le perdone. Que reconozca por fe a Jesucristo. Ahora no lo vemos. Antes, hace dos mil años, lo vieron por treinta y tres años ahí en Israel. Porque Jesús vivió treinta y tres años en esta tierra. Tres años su ministerio. Tres años predicando. Treinta años viviendo en el hogar de José y María con sus hermanos de padre y madre. El único que era nacido de una mujer virgen se llama Jesucristo. Él no fue engendrado por José ni por un hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo para que traiga salvación. Porque ya le dije que nacido de hombre y de mujer está en pecado. Porque nacen pecados y el pecado entró en el mundo por un hombre. Dice la Biblia. Romanos 5.12 Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos. No dice que por ahí hay algunos pecados. No, todos. El único que no nació en pecado se llama Jesucristo. Por eso que él es digno de traer salvación. Y ese que no nació en pecado, justo, santo, murió por los pecadores. Es el amor de Dios. Aleluya. De cual para toda persona que quiere ser salvo, aceita a Jesucristo, se humilla ante Dios y deja de pecar. ¿Por qué hay que dejar de pecar? Porque si aceita a Jesucristo y sigue pecando, ¿de qué vale? De nada. Peor todavía. La Biblia dice que el que peca deliberadamente, después de haber conocido la verdad, la verdad es Jesucristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que a devorar a los adversarios. El que peca se hace adversario de Dios. ¿Quién vive? Aborrece a Dios así. Porque el pecado ofende a Dios. Nosotros somos creados a la imagen de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Hay que tener cuidado con el engaño. El engaño es la mentira. El Señor Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, vuestro sí debe de ser sí y vuestro no debe de ser no. Gloria al Señor, ¿quién vive? Y luego el salmista dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Aleluya. Y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le dice al Señor. Gloria, se agravó tu mano. ¿Por qué se agravó su mano? Por el pecado. El salmista sabía que era por el pecado. El pecado es el que te trae las consecuencias. Aleluya. Si no pecaramos, pues nadie se enfermaría. Porque el Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y guardares todos sus estatutos y purías por obra todos sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. El que sana es Dios. El que sana es Dios. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Yo soy Jehová tu sanador. Él dice, yo soy Dios. Y hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien libre de mi mano. El problema está que la muerte no la pone Dios. La enfermedad no la pone Dios. Pero si Dios dice que Él es Dios que hace morir, hace vivir, Él hiere y Él sana. ¿Ya? La enfermedad, la muerte, los problemas que hay en el mundo entero los pone el diablo, el enemigo de Dios. Y el diablo es un espíritu. Así como Dios es el Espíritu Santo, el diablo es un espíritu inmundo que ha venido para hurtar, matar, destruirse a todo lo malo. Ahora, Señor. Pero el diablo actúa siempre con la autorización de Dios. Si Dios no le autoriza, Él no puede matar a nadie. Si Dios no le autoriza, Él no puede enfermar a nadie. Ahora, Señor. Él hace todas esas cosas porque acusa a la humanidad. Él acusa. Él te indispone. Y luego pide permiso. Mira lo que hace ese. Él reclama, por si acaso. A mí me votaste por este motivo. Solamente hubo un motivo. ¿Cuál? La vanagloria. Robarle la gloria a Dios. La gloria solamente le pertenece a Dios. El primer pecador fue un ángel que Dios lo crió. Un ángel hermoso, con vestiduras resplandecientes, lleno de pieras preciosas, lleno de sabiduría. Estaba encargado para alabar a Dios con ángeles celestiales que Dios había criado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Y como era tan hermoso, después le entró vanagloria y también pedía que le alaben a él. Ese fue su pecado. Y por eso de ahí fue destituido y echado a la tierra. Él no estaba en la tierra. Aleluya. ¿Quién vive? Fue arrojado. Gloria al Señor. Y de ahí se convierte en diálogo, en un monstruo, un dragón. ¿Quién vive? Antes no era un dragón, antes era un ángel que Dios lo había creado. Fue el primer pecador, el primer pecado que cometió todo el universo. El hombre no existía en esos tiempos todavía. ¿Quién vive? El diablo tiene pues millones de años que ha sido echado a la tierra. El hombre en la tierra solamente tiene seis mil años. Que Dios lo formó del barro y lo puso en el huerto del Edén. Pero solamente tenemos seis mil años. Y no llegamos a los siete mil años. En estos seis mil años, al comienzo de los siete mil años, Jesús viene a arrebatar su iglesia. ¿Quién vive? Viva el diablo. A su nombre. Viva el diablo. El diablo viene a arrebatar su iglesia. Y después de siete años, acá el anticristo, marcando con el 666. Y la iglesia arriba, en las bodas del Cordero, durante siete años. Siete años acá, el anticristo, marcando y engañando, y mostrando señales. Y siete años arriba, la iglesia con Jesucristo, en las bodas del Cordero. Luego de los siete años, un terremoto mundial que está escrito aquí en la Biblia, cual nunca lo hubo. Y se acabó todas las naciones gentiles. Todo, 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 en ese terremoto. La tierra, toda la tierra se va a mover como una choza. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y el Señor dice, ni tu oro, ni tu plata, te podrá liberar de la ira que vendrá sobre el mundo entero para castigar al morador de la tierra. ¿A cuál lo va a castigar? Al que no aceptó al Señor Jesucristo, para escapar del juicio de Dios. Usted puede escapar del juicio de Dios, ya aceptando al Señor Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aquí el salmista dice, en el versículo 5, y grábese bien esto, y usted haga esto también. ¿Ya? El pecado se confiesa a Dios. Dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confeseré mis travesiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es lo que hay que hacer. Al más vil pecador, Dios lo perdona, y lo salva. Gloria al Señor. Aleluya. Lo perdona para que deje de pecar, y aceite a Jesucristo, y pase a ser una nueva criatura, nazca de nuevo, y viva eternamente con Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? Levanten su mano. Sí. El que ya aceptó a Jesucristo, ya ha nacido de nuevo. ¿Ya? Ya está con la luz de Jesucristo. El que no aceptaba a Jesucristo, todavía no ha nacido, y necesita nacer de nuevo. Nicodemo le dijo a Dios, ¿cómo no voy a nacer siendo viejo? Entraré al vientre de mi madre, y vuelve a nacer. No está hablando de nacimiento de carne, no. Está hablando de nacimiento en espíritu y en agua. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y el pecado te mata el alma, y el alma es lo eterno. Dios también tiene alma. Nosotros tenemos alma. El único ser viviente de la tierra, el hombre es el que tiene alma, porque es hecho a imagen de Dios. ¿Quién vive? Este es barro. Morimos a la tierra, porque el polvo fuiste y al polvo eras. Este es polvo. Pero hay un alma adentro, que tiene hambre. ¿Cuándo tiene hambre? Cuando usted no lee la Biblia. Usted no lee la Biblia, su alma está muerta. El Señor Jesucristo dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra te alimenta el alma. El alma tiene sed, tiene hambre, sino que no la sentimos. Y cuando morimos, el alma sale, y al salir el alma, el cuerpo queda inerto. Entonces el alma comienza a sentir igualito que sentimos ahora. Y más todavía. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Cuando la persona muere, es porque su alma salió. Mientras no sale el alma, le puede pasar un carro por encima, se puede caer de un edificio de 10 pisos. Si su alma no sale, no se muere. ¿Quién vive? Hay casos así que se han caído de edificios y no se han muerto. Aleluya. ¿Quién vive? No se muere porque su alma no salve. Cuando sale el alma, entonces la persona muere. Y si el alma de la persona que murió, murió mal, es terrible. Por ahí me cuenta que un delincuente fue abatido a balazos. Y ese delincuente tenía pues sus sus compañeros que andaban con él. Y uno de esos compañeros que está vivo, que también es delincuente, el delincuente que murió no lo deja tranquilo. Oiga, pero si ya se murió y lo enteraron. ¿Y quién no lo deja tranquilo? Su alma. ¿Y qué es lo que está queriendo? Llevárselo. Se muere, se va al infierno y ahí está el diablo para recibirlo y torturarlo. Aleluya. ¿Quién vive? Y lo condiciona para que no seas torturado acá, regresa a la tierra y trae almas así como has venido tú. Por eso hay tanto, tanta maldad, pues la maldad se va a multiplicar porque la gente que muere en picado se vuelve demonio. Y para tener paz comienza a salir a la tierra a hacer maldad. Pues está la maldad multiplicada. ¿Quién vive? Ese muchacho es el que murió es el muchacho. Estaba asaltando a alguien y en pleno asalto alguien sacó una pistola y lo mató. Ahora, señor, el compañero se escapó, pero de allí para adelante el compañero no vive tranquilo, desesperado. que su amigo lo ve y lo persigue, lo ve y lo persigue. ¿Qué es lo que lo persigue? El alma. ¿Quién vive? A veces la persona comienza a caminar por la casa donde vivió porque no tiene paz. Está buscando salvación. ¿Ya su nombre? Al comienzo busca salvación y no la encuentra. entonces ahí ya se convierte en demonio. ¿Ya su nombre? De eso tendría bastante yo que hablar de casos increíbles que acontecen con hermanos mismos. Ahora, señor, se le murió su familia, se le suicidó una familia de un hermano y no lo dejó tranquilo durante toda la noche en esa misma noche que había muerto. El hermano estaba descansando en un carro y ahí en ese carro él con llave y agarraba, le jalaba en la manija y estando cerrado el clausen del carro se lo tocaba estando él en el carro. Y el hermano ya estaba por volverse loco menos mal que lo sentimos lo auxiliamos lo oramos y yo le dije ¿sabe qué hermano? Un familiar suyo se va a morir y se va a ir al infierno disculpe que le diga eso es la verdad aquí en la casa no molesta pero sí molesta ahí donde está está descansando en el carro porque él descansaba en el carro de paso lo cuidaba también y ahí le molestaba nos pusimos a orar ahí alguien vio una visión que una mujer de negro abrió la puerta y la jaló fuimos a ver y la puerta estaba abierta que me ve aleluya ese es el alma desesperada el hermano no sabía quién es tampoco pero la mujer que había muerto su alma sí sabía el alma que cuando sale comienza a ver todo comienza a ver todo sabe a dónde está Julano Betal que murió hace tiempo sabe a dónde está un familiar que todavía está vivo sabe a dónde está la verdadera iglesia o sea la verdadera iglesia donde él podía salvarse o ella sabe esa mujer fue evangélica de otra iglesia se apartó de los caminos de Dios se metió con una persona que no era evangélica tuvieron un hijo y cuando le abandonó el esposo después que tuvo el hijo la mujer agarró gaseosa con veneno y se envenenó a las 6 de la tarde que estaba muriendo esa hora comenzó a molestar ahí donde estaba su tío era su tío el chofer ¿quién vive? a su nombre fue un día sábado por allá por Ancas por allá por los rincones y yo le dije lo lamento decirle pero un familiar suyo se va a morir y se ha ido al infierno y el día lunes retornamos por acá y en el periódico estaba una noticia mujer despechada por su marido tomó veneno y se murió quien vive y ahí estaba el apellido del hermano porque era su sobrino le digo oye ¿te acuerdas lo que te dije el sábado? ¿te acuerdas del problema que hubo allá en Ancas? sí me dijo mire el periódico lo leyó dijo el apellido si es pero el nombre no es voy a consultar a mi familia a ver qué es lo que ha pasado se van de sus padres y preguntan y ya le dicen pues fulana de tal se ha suicidado ¿quién vive? eso es lo que pasa ¿por qué? porque ella sale a buscar salvación y ella sabía que su tío estaba en una iglesia donde podía tener ella salvación porque de ahí sabe de ahí se conoce todo ya una vez que ya murió ya el alma ya comienza a ver todo 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 hasta los que están salvos en el cielo ¿quién vive? a su nombre dice mi pecado te declaré y no encubrí mi niqueda haga usted también eso y sálvese en Proverbios 28.13 dice el que confiesa su pecado y se aparta recibe misericordia de parte de Jehová ¿quién es Jehová? Dios Dios el que confiesa su pecado ¿a quién le va a confesar? a Dios acá está hablando el salmista que está confesando su pecado a Dios es el salmista David el que está hablando acá ¿quién vive? mi pecado te declaré ¿a quién le dice? te declaré a Dios aleluya y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis tragresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado él estaba enfermo ahí está diciendo que él está enfermo estaba con dolor de huesos aleluya aleluya y él sabe que está enfermo por el pecado él sabía ¿ya? usted cuando lee la Biblia también va a saber ¿ya? y en en Proverbios 28 13 dice el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová de parte de Dios él es el que perdona el pecado más el que los encubre no prosperará no prospera y finalmente si murió en pecado se fue para abajo porque en pecado no puede entrapar Dios ¿quién vive? pero hay esperanza en Cristo Jesús para cada pecador que me está escuchando en Jesucristo está el perdón de pecados él vino a perdonar al pecador y él sigue perdonando ¿quién vive? a su nombre luego dice tú perdonaste la maldad de mi pecado por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado por eso orará a ti todo santo los santificados en Cristo Jesús somos los que oramos a Dios y Dios nos escucha porque Dios no escucha al pecador por si acaso está en pecado Señor sáname en pecado y enfermo Señor sáname tiene que arrepentirte el Señor Jesús dice arrepentíos o pereceré ya su nombre dice por esto orará a ti todo santo o sea acaso usted que es católico el ídolo no es santo el ídolo es pecado engaño de los hombres por eso aquí en la palabra de Dios dicen no te confies en el hombre maldito el hombre que se confiere en el hombre muchísima gente se va a perder por el engaño del hombre y por qué el hombre engaña porque el demonio se le ha metido se le mete el demonio así como se le metió a la serpiente en la época de Eva así ahora ya no se mete solamente en los animales también se mete en la gente quien vive pues hay tantos falsos profetas tanto engañador la vida dice no te confíes en el hombre nada confía en Jehová bienaventurado el varón que confía en Jehová quien vive salmista confía en Jehová por eso se dice por esto orará a ti todo santo ya para que usted sepa quien es el santo abra su biblia y leala primero de Corintios capítulo 1 versículo 2 aleluya quien vive aleluya capítulo 1 versículo 2 dice la palabra de Dios así a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro ahí está usted escuchó que Él es el Señor y el Espíritu Santo es Dios ya y Dios no puede morar en un cuerpo pecaminoso ahora Señor el Espíritu Santo es Dios y Él es santo en un Espíritu pecaminoso puede morar para eso Cristo te perdona y te hace hijo de Dios y Dios te da el Espíritu Santo para que sea salvo quien vive entonces de allí para adelante esa persona viene a ser santo porque Cristo lo santificó lo justificó ahora Señor y Pablo a los de Corintios que se habían arrepentido que habían aceptado al Señor Jesucristo con la predicación de Él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús a los santificados en quién en Cristo Jesús Cristo Jesús es el que te santifica ya la persona no no nace santo ninguno el único que nació santo se llama Jesucristo los apóstoles no nacieron santos ahora Señor y por si acaso otra mentira que el hombre hace es que el santo no se puede casar que el santo no puede tener esposa ni esposo mentira de los hombres aquí a los santificados el santo le dice que mejor es casarse antes que estarse quemando a los jóvenes solteros y jóvenes solteras Pablo dice mejor es que te cases antes que te estés quemando porque dice Pablo bueno Pablo tenía un don de continencia él no podía tener mujer tenía lo que los hombres hablan que es impotente en la palabra yo no es impotente es un don de Dios para que esa persona pues esa persona va a tener al final un sitio especial con Jesucristo son los 144 mil sellados que habla la Biblia ¿quién vive? ellos van a estar al lado del Cordero así como los gobernantes tienen sus ministros que están a su lado así así también esos 144 mil en el milenio van a estar cerca al Señor Jesucristo son dos cualidades que tuvieron esas personas de repente hicieron otros pecados pero Cristo les perdonó pero tenían dos cualidades que nunca la hicieron ¿cuál fue la primera? que no tocaron mujer ¿ya? no tocó mujer ¿y por qué no toca mujer? porque tiene un don de continencia y ese era Pablo no solamente Pablo eso hay cantidad de gente así si lo que la gente no sabe ¿por qué no lee la Biblia? ¿por qué me vive? nunca tocó mujer y para que nunca toque mujer tiene que tener ese don y Dios se lo da ese don el Señor Jesucristo dice enúco le llaman a esa persona el Señor Jesucristo dice que hay enucos hechos por Dios ese era Pablo hay eunucos hechos por los hombres ¿ustedes imagina cuál es ese eunucos hechos por los hombres? personas castradas para que cuiden las reinas los reyes dejaban a sus esposas que la cuidan varones pero esos varones son castrados así es sencillo eso es lo que Cristo dice eunucos hechos por los hombres ¿quién vive? no era eunucos pero lo castraron una vez que lo castran ya no puede tener mujer ¿quién vive? y hay eunucos por causa del Evangelio de Cristo se convirtió el Evangelio siendo casado pero la esposa está separado tiene problemas pero tiene esposa entonces se convirtió el Evangelio y sabe que no puede tener otra esposa ¿por qué? porque su esposa todavía está viva pero no están viviendo juntos entonces esa persona se queda así sin mujer por causa del Evangelio ¿quién vive? y a eso esos son eunucos pero el que no es eunucos Pablo dice que se case antes que estarse quemando ¿por qué? porque no tiene el don de continencia ¿quién vive? y el matrimonio lo ha constituido Dios Dios constituyó el primer matrimonio en el huerto de Edén ¿quién vive? la Biblia dice que cualquiera que diga que no se debe casar para ser santo trae una doctrina de demonios enseñanza de demonios ¿quién vive? santos son todos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro en todas partes de la tierra el apóstol Pedro dice así como aquel que os llamó es santo ser vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ¿quién es santo que nos llamó Jesucristo? él nos llama y le llama a usted también que si todavía no ha entrado entre entre por la puerta estrecha que me vean entonces usted ya sabe quiénes son los santos y los ídolos los ídolos no son santos pues son pecado desobediencia a Dios Dios dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni bajo de la tierra porque yo soy Dios fuerte y celoso el hombre está acostumbrado a ver para creer pero las cosas de Dios no es así a Dios no le vemos nadie le ha visto Abraham nunca le vio Moisés nunca le vio aleluya y una vez el Señor le dijo me voy a mostrar a ti le dijo Señor no acontezca eso porque me vas a matar que si Dios lo llega a ver lo derrite porque Dios es fuego consumidor quien vive aleluya lo derrite ahora cuando somos salvos ya no porque ya pues estamos limpiados por la sangre del Señor Jesucristo quien vive a su nombre entonces Moisés dijo no Señor te voy a ver las espaldas pero no te voy a ver de frente porque Moisés lo conocía lo veía de frente lo derretí inmediatamente Dios es fuego consumidor y a su nombre a su nombre entonces usted ya sabe quienes son los santos y usted ya sabe que los ídolos no son santos grábeselo bien ya y no juzgue al que tiene esas cosas porque Dios dice no juzgue a nadie se le habla se le predica se le dice las cosas de Dios nada más las acepta bien no las acepta no hay problema yo no tengo por qué enojarme con nadie usted predique a alguien no se enoje con nadie ni deje si no te vas al infierno hable lo que dice la Biblia que te lleva al infierno si pero nada más quien vive porque de repente no le acepta ese momento que usted ya lo sentenció de repente te acepta va a aceptar a Cristo después en su angustia si es de Dios Dios lo va a traer pero por angustia el Señor dice en vuestra angustia me buscarán quien vive hay gente cuando está bien enfermo bien enfermo recién se acuerda de Dios ya que no hay ni sanidad para nada ya vayan trae a uno de la iglesia pende gota la cosecha y dicen que hay milagros van y le predican le oran y queda sano y curado quien vive a su nombre pero usted no espere que Dios lo castigue para venir a Jesucristo venga aleluya quien vive en el versículo 8 dice te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes de andar sobre ti fijaré mis ojos te haré entender Dios está hablando y le está diciendo te haré entender aleluya y te enseñaré el camino en que debe de andar sobre ti fijaré mis ojos te enseñaré el camino el que lee la vida sabe a dónde va el que no lee la vida está ciego aunque tenga los ojos carnales pero está ciego espiritualmente y no sabía a dónde va a ir no sabía a dónde va a llegar y cuando muere llegó a donde no quería nunca llegar hay caminos que al hombre le padecen buenos pero su fin es camino de muerte y para que no se vayan el camino y la muerte Dios le dice te enseñaré el camino por donde debes de andar y eso le dice a usted también al oyente de la radio también le dice a mí también me dice quien vive ese camino se llama Jesucristo él dice San Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí quien vive porque él murió por nuestros pecados el padre nos tiene condenados pero Jesucristo murió por nosotros y él es nuestro abogado que intercede por nosotros y a su nombre vamos a la Biblia en Isaías capítulo 35 versículo 8 pero ya el Espíritu Santo está anunciando a través de su profeta Isaías lo que va a acontecer conozca conozca su Biblia conozca y después bautícese y predique la palabra Dios salve almas gane almas haga tesoros en el cielo y no en la tierra que a mí vean hacemos tesoros en la tierra nos morimos ya no llevamos nada Pablo dice desnudo hemos nacido y desnudo partiremos también ya su nombre dice así Isaías 35 versículo 8 y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que el mismo estará con ellos el que anduviere en este camino por torpe que sea no se extraviará está haciendo su vida o no se da cuenta Dios como nos nos hace entender está hablando aquí para el futuro porque cuando escribe Isaías todavía pues faltaban 700 años para que no 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 engendrado por hombres y no por espíritus y camino y será camino y será llamado camino de santidad quien es este camino de santidad se llama Jesucristo él nació de una mujer virgen llamada maría por si acaso maría no perdona pecado también es engaño de los que se hacen los ídolos dice que el ídolo es santo maría no perdona pecado a nadie maría es su prójimo de usted que es mujer y camina mejor que maría maría era la madre del señor Jesucristo pero ella ya como ya pues se había casado tuvo hijos tuvo hijas maría tuvo hijos tuvo hijas por si acaso porque eso también lo que le enseña que el libro del santo dice que maría no tuvo hijos y que para ser santo no se tiene que tener una relación cardal con su esposa o su esposo doctrina de demonios maría estaba desposada con jose todavía no se habían casado y vivían juntos ya y apareció maría en estado y jose la quiso devolver secretamente porque la amaba era su prometida su novia pero todavía no se habían casado y jose no la había tocado como mujer porque era justo el justo no toca a la mujer con quien se va a casar mientras no se casa usted que es hermana mía tenga cuidado tenga cuidado ya el justo no toca a la mujer con quien se va a casar antes de casarse jose no la había tocado vivían juntos vivían juntos en ese lugar en esa casa eso dice la vida estaban desposados de novios y jose no la había tocado y se halló que maría salió embarazada y jose la quiso devolver secretamente porque la amaba pensando que ella había tenido algún como sea pecado con otra persona con otro hombre y en sueños en esa noche dios le habla a través de un ángel le dice jose no tema de recibir a maría como tu esposa porque lo que en ella hay no es de hombre es del espíritu santo y ahí nacerá el salvador de tu pueblo y pondrás por nombre jesús pondrás por nombre jesús él va a perdonar el pecado de tu pueblo quien vive y ya jose entendió y y no la tocó hasta que nació jesucristo no la tocó después que nació jesucristo cumplió los días de la purificación ya vivió como esposo y esposa tuvieron hijos y tuvieron hijas ahora señor esa es la verdad lo demás es mentira de los hombres tuvieron hijos y tuvieran que hijas y ahí creció jesucristo ya ya pasó un tiempo ya maría se había olvidado jose también se había olvidado los hermanos nunca supieron que 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 lo que había pasado ya y cuando jesucristo ya comienza a hacer lo que estaba haciendo sus madres si tú haces esas cosas vete allá preséntate pues para que te quedas por acá jesucristo que no había llevado su tiempo y la vida dice porque sus hermanos tampoco creían que él era el salvador que me ven es que él no tenía un nombre salvador pero él había nacido en un hogar normal en el pueblo y jesús era el mayor el primogénito la vida de jesús que es el primogénito el hijo de dios no es el primogénito sino el unigénito una cosa es primogénito cuando la persona tiene más hijos y es el primero y otra cosa es cuando es el único hijo ese es el unigénito quien vive de maría era el primogénito aleluya quien vive ya era el primogénito y el creció en un hogar donde habían otros hermanos ya se dedicaba a que jesús hasta los 30 años a construir muebles porque su padre era el padre adoptivo jose era carpintero no era su padre biológico no su padre adoptivo quien vive a los 30 años que era mayor de edad allí la mayoría de 30 años dejó su casa dejó su padre dejó a su maría jose y a sus hermanos y se fue al jordán a que lo bautice juan el bautista quien vive y juan bautista la biblia dice que es elías y elías había sido arrebatado al cielo y en la biblia habla que elías iba a regresar a preparar el camino del señor y elías regresó pero israel no lo conoció porque no lo conoció porque no tenía el nombre de elías sino el nombre de juan bautista quien vive y dios permitió eso para que los judíos que tenían mucha malicia tengan cuidado con la malicia se caigan y se hundan más al que quiere hundirse dios lo deja que se hunde ya solamente que el nombre cambió dios le cambió el nombre pero es el elías que iba a venir la vestimenta igualita ahí los israelitas si meditaban la palabra de dios como dice josé 1 8 si hubieran dado cuenta que ese que estaba allí era elías le preguntaban oye dinos tú eres el elías que vas a venir o quien eres el decía yo no soy elías porque no era elías o sea si era elías pero su nombre era Juan no sabía que era elías por si acaso que vive aleluya a su nombre y elías va a venir en estos tiempos también no va a solamente elías va a venir también moisés por eso que esas plagas de la época de moisés para que deje el faraón sacar al pueblo de israel eso las mismas plagas que están habiendo ahorita porque el fin se acerca y moisés ya está en la tierra elías ya está en la tierra aleluya solamente que falta el final y a quien vive esas personas ya están elías vino con otro nombre y él habló todo lo que estaba escrito que él venía a preparar el camino del señor y cuando el señor jesús se aparece en el río jordán que él estaba bautizando a muchas personas y exhortándoles diciéndoles que se arrepientan y diciéndoles que tras de él venía uno que va a bautizar con fuego y espíritu el cual yo no soy digno decía Juan Bautista ni aún de desatar la hebilla de su calzado porque porque lo conocía quien es porque él había estado en el cielo y en el cielo lo había conocido que a mí vean solamente que acá ya estaba hecho persona así como nosotros de carne y guasón y cuando lo vio dijo he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo lo presentó a la gente ahí está él él es el cordero de dios del cual yo les hablé que no soy digno de desatar su zapato entonces el señor jesús se acerca y le dice bautízame le dice a Juan Bautista Juan Bautista dice yo te voy a bautizar tú más bien bautízame a mí porque Juan Bautista sabía quién era y Juan Bautista no era cualquier profeta quien vive el más grande profeta que había vivido en Israel aleluya quien vive dice el señor jesucristo que los cielos hasta ahora sufren violencia y solamente los violentos lo arrebatan hablando de Juan Bautista solamente los violentos lo arrebatan quien vive ya Juan Bautista para arrebatar el reino de los cielos él tuvo que morir decapitado porque así estaba escrito quien vive él era el Elías y Elías había mandado decapitar a los falsos profetas usted no no piense mal el falso profeta ni lo mande a decapitar nada usted se puede salvar lo pueden decapitar si usted manda decapitar a alguien Elías mandó decapitar a todos los falsos profetas los profetas de Baal y gloria al señor cuando estuvo con el nombre de Juan Bautista lo metieron preso por reprender el pecado aleluya un rey estaba viviéndose con la mujer de su hermano adulterando y el profeta Juan Bautista dijo no te es lícito vivirte con la mujer de tu hermano y por esa causa lo encerraron y el rey no quería hacerle daño por si acaso porque sabía que era profeta pero hubo un cumpleaños del rey y ahí estaba la adultera con la cual cometía adulterio y esta adultera tenía una hija joven y en el cumpleaños esta hija joven de la adultera danzó y la danza le gustó tanto al rey que le llama y le dice ven pídeme lo que tú quieres aunque sea la mitad del reinado y se van de su mamá de la adultera que cosa le pido dile que te dé la cabeza de Juan Bautista en un plato quien vive y eso fue y le pidió y le mandó a cortar la cabeza a Juan Bautista la trajeron la pusieron en un plato para la niña que había danzado que vive increíble son las obras del diálogo por eso por eso hay que tener cuidado con las fiestas era la fiesta el cumpleaños del rey y ahí estaba la adultera por la cual Juan Bautista le había reprendido posiblemente Juan Bautista sabes que él me metió preso a este Juan Bautista porque me ha dicho que no me es lícito vivirme contigo porque es la mujer de mi hermano quien vive hay que respetar la familia ese no respetaba a su familia y era rey solamente lo quiso meter preso el diablo trabajó allí con la muchacha le hizo danzar el hombre se quedó un maravillado ven ven pídeme lo que tú quieres yo te lo doy aunque sea la mitad del reinado y a su nombre y se va y se acerca la adultera lógico dile que te dé la cabeza de Juan Bautista en un plato aleluya que me ven y ahí se cumple lo que Jezabel profetizó Jezabel era la mujer de acá acá no sabía gobernar su hogar no sabía gobernar su esposa sus hijos y la mujer hacía lo que querían esa mujer adulteraba y al profeta de Jehová que adulteraba con ella lo condicionaba para que se vuelva profeta de Jehová así conquistó a ochocientos y tantos de profetas que eran profetas de Dios y profetas de Jehová o digo profetas de Baal y como los había conseguido esa mujer adulterando se pintaba se pintaba los labios se pintaba se echaba antimonos y y adulteraba una vez que adulteraba lo acondicionaba solamente te queda una cosa para que vivas porque si no aceptaba esa mujer le hablaba al rey que había adulterado con él y el rey lo decapitaba inmediatamente lo mataba quien vive entonces para que siga viviendo lo condicionaba es lo que pasa en la política ahora también por eso que los gobernantes saben a quienes llevan a los que tienen antecedentes como ministros o cualquier cosa a los honrados no los llevan a los trabajadores no los llevan a los honrados no los llevan ¿por qué? porque no le puede decir nada porque si dice algo lo instituye y lo mete preso por tal motivo porque sabe que cosa lo que ha hecho que me vean es lo que pasa en el gobierno por eso hay tanta maldad que hay porque el mismo gobernante lo hace opone a los que tengan antecedentes a los más a los más que no tienen capacidad de gobernar por eso la ciudad está así no solamente en el Perú en todo el mundo está eso que me vean esa es la maldad y esas actualidades van a dar cuenta a Dios entonces así hacía Jezabel Jezabel también lo hacía pecar y lo acondicionaba o eres profeta de Baal o si no te acuso ante mi esposo y el esposo era el rey aleluya quien vive y ya le conté que los reyes se ponían a Eunucus para que no atenticó de la esposa pero esta esposa tremenda quien vive la Jezabel y cuando decapitó a los mandó a decapitar él no los decapitó sino los mandó a decapitar o sea le entró un celo espiritual pero mal se emocionó el elías quien vive y entonces lo decapitó y el rey porque no le hizo nada porque el rey estaba esperando que ore elías para que llueva el rey lo buscaba elías por tierra y mar porque sabía que solamente con la oración de elías iba a llover con la oración de elías los cielos se cerraron para que no llueva no llovió tres años y medio y el rey acá sabía que con la oración del día iba a llover y él lo buscaba lo mandaba a buscar si alguien decía ya el me lo he visto en tal lugar y se mandaba a que lo lo traigan y no lo llevaba porque no lo encontraban lo decapitaba a esa persona que decía yo lo he visto entonces hasta que lo llegó a encontrar una vez que lo encuentra el rey le dice ¿por qué turbas a Israel? el día le dice yo no turba a Israel tú con tu pecado el pecado de Jezabel tu esposa es la que turba a Israel yo no lo turbo porque el hombre de Dios no turba a nadie el pecado es el que turba y el pecado le echa la culpa al que no peca que vive el día ser un hombre justo un profeta de Dios él no pecaba y él ya sabía tenía cuidado de Jezabel que no lo tiente aleluya que vive él ya sabía que Jezabel los había tentado le dice ¿sabes qué? le dice al rey reúnen 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 reúnenme a todos los profetas de Baal y tráemelos acá y el rey como quería que que ore para que llueva le obedecía y fue y trajo 850 profetas de Baal y le dice ¿por qué estás en dos pensamientos? estás como las ondas del mar porque ellos eran profetas de Baal y también eran profetas de Dios así igualito que ahora los falsos profetas igualito ahí está que me puedo ver que decían profetas de Baal y se olvidaron de Dios no ellos también eran profetas de Dios pero ante Dios ya no eran profetas pero ellos eran profetas porque habían sido profetas ¿quién me es Dios? y si Baal es Dios seguirle solamente a Baal y ahora para saber quién es Dios vamos a hacer ustedes hagan holocausto a Baal y yo voy a hacer holocausto a Jehová el Dios que responda con fuego ese es Dios hicieron ellos primero como eran varios hicieron ellos primero holocausto pusieron ahí el toro sin echar candela nada y comenzaron a orar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día Baal responde nada y Elías ahí mirándolos y burlándose ellos siguen orando es Dios de repente está caminando por ahí de repente se quedó dormido el Dios que yo preigo por si acaso nunca se queda dormido ni se cansa de repente está cansado se queda dormido sigue sigue aclamando y dice que los vales se sacaban tanto el fanatismo que se sacaban con cuchillo en la sangre corría responde Jehová consume el holocausto nada ya su nombre terminaron de orar como 6 horas oran nada aleluya quien vive nada 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 si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican y entonces ya quitó todo eso y preparó su altar el Elías el Elías estaba solito preparó allí el toro el buey y puso 12 piernas conforme las tribus de Israel y mandó que le echen agua le echen agua ahora usted irá pero si no llovía de donde sale tanta agua del mar estaba en el monte carmelo monte carmelo es como decir acá eten ahí hay en eten hay una especie de bordito así de la monte carmelo cerca a la orilla del mar y de ahí del mar sacaban y le echaban sacaban y le echaban y dice que el agua corría otro cántaro más por si acaso para que no vayan a pensar que abajo había puesto candela nada y oró como un minuto ahora señor para que estos crean que yo soy tu siervo y que tú me has enviado consume el holocausto cuando dijo consume el holocausto vino fuego y lo consumió hasta las piedras y dijeron Jehová es Dios la gente contenta alérico Jehová es Dios el otro se emocionó y a estos a estos de Baal vayan al arroyo del río y decapiten los que viven y luego se puso a orar y el rey estaba en su casa ahí con su esposa ahí comiendo y se pone a orar nada oraba nada oraba nada hasta en pecado en pecado Dios no escucha la oración por si acaso así sea siervo de Dios ya pues el salmista dice orará y Dios te perdonará confesaré mi pecado él él tuvo que confesar su pecado que había mandado a decapitar a la séptima vez Dios le respondió mandó a su criado a la azotea de la casa le dice anda mira ve si hay una señal que va a llover y el criado va y le dice señor allá al fondo hay una mancha como la como una mano dice la mancha entonces ahí le dice anda dile acá que descienda porque una fuerte lluvia se viene y lo va a atajar ya su nombre después de tres años y medio que no llovía ni una gota de agua ahí se oscurecieron los cielos y un momentito la lluvia y buena lluvia ya su nombre anda y desciende dile al rey que descienda porque una fuerte lluvia se avecina y lo va a atajar y se fue y le dijo ahora señor ahora el otro ya trataba de agradarlo al rey también ya te maté a los falsos profetas pero ahora voy a orar para aquella lluvia que ya su nombre y la mujer y acá le había contado a la mujer Jezabel lo que había hecho este elías y la mujer profetizó y dijo mañana a esta hora la cabeza de Elías estará igual que los profetas de Baal como estaban los profetas decapitados y a los 700 años se llega a cumplir porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día ya su nombre esa mujer era profeta era prostituta la mujer del rey y era profeta y lo que profetizaba acontecía que me vean por eso usted no se confía en algún profeta ay me dijo la verdad es profeta puede ser profeta pero si no se arrepiente se va al infierno ya su nombre no vaya a creer que es esa venta la vida eterna se hizo pecar acá el rey de Israel ya su nombre entonces es lo que pasó con Elías les cuento y esta lluvia acá esas son las lluvias de Elías también eso es las lluvias de Elías ahora está lloviendo en toda la tierra acá todavía creo que en diciembre o enero va a llegar pero va a llegar y ahí para que no nos pase nada nosotros nos guardamos porque la Biblia dice que a nosotros no nos va a pasar nada usted que es pero consagre su vida a Dios camine con Dios si Dios es con nosotros quien contra nosotros dice el apóstol Pablo aunque un ejército acampre a nuestro orador no temerá mi alma ¿por qué? porque si estamos con Dios viene un ejército bien armado Dios lo enseguece envía ángeles que le mande ceguera y los va a enseguecer ¿te crees o no? y ahora sin ejército sin nada si usted supiera lo que está pasando varios que se han levantado contra mí ahora no están y eso dice acá ya no los verás y ya no los veo y ya quien vive aunque quiere verlos verlos pues ya no los veo aleluya quien vive y entonces ese es el Dios que tenemos y aquí está diciendo y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará a veces cometemos torpezas los apóstoles cometían torpezas Elías cometió una torpeza no solamente una sino que en cuanto además pero oraba y Dios le escuchaba porque a mí y se apartaba del pecado acá dice por más torpe que sea no se ve extraviar pero era torpe varias veces el Señor le exhortaba duramente no solamente a Pedro uno por telé dice generación incrédula y perversa hasta cuando lo voy a lo voy a soportar perverso le dijo a la luz ¿quién le dijo al ciego Jesucristo? delante de toda la gente y la gente estaba que miraba que estaban orando por un epiléptico y el epiléptico seguía igualito enfermo y Dios ya les había dado el poder de sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muertos abrir los ojos a los ciegos ellos tenían el poder pero el problema que ese poder viene cuando uno ayuna y ora ¿ya? Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches allí le vino el poder antes de los treinta años él no tenía ese poder él era hombre santo hombre justo el hijo de Dios pero allí no hizo ningún milagro porque no estaba revestido el Espíritu Santo cuando ayunó cuarenta días y cuarenta noches Dios lo ungió con el Espíritu Santo y como este andaba haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él dice en Hechos capítulo 10 versículo 38 para que el Espíritu Santo sea una persona tiene que solamente hacer bienes y no males y a su nombre a su nombre gloria al Señor sanaba a todos los oprimidos por el diablo el diablo es el que te oprime el diablo obras malignas y aquí habla de muy que camina este camino de santidad por más torpe que sea no se extraviará gloria al Señor a veces la persona comete torpes entonces el hombre de Dios te exhorta la Biblia dice en Salmos 141 versículo 5 que me reprenda el hombre gloria al Señor que me reprenda el justo será un bálsamo gloria al Señor que me castigue no voy a morir gloria al Señor que me castigue el justo está bien que me reprenda será un bálsamo como dice quien vive la reprensión es la que te hace reaccionar y corregir el camino ya su nombre por eso Pablo dice a Timoteo exhorta redargulle reprende es el que hace el hombre de Dios para que las personas se enderecen sus caminos ya su nombre para el que cometemos torpesas la cometemos quisiera hablar muchas cosas pero ahí no más gloria al Señor quiere usted aceptar a Jesucristo si es que no lo ha aceptado puede aceptarlo aceptarlo el Señor dice venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar vamos a ponerle pie vamos a ver gracias al Señor gloria al Señor aleluya vamos ahora levanta su mano para Dios comienza a decir gloria 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 aleluya 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 gracias te damos Señor en esta hora gracias por el elemento espiritual gracias Señor te pido Señor que nos ayudes salvan estas almas Señor gloria a Dios que tu palabra no regrese vacía confirma Señor la salvación de muchas almas en el nombre de Jesús gloria gloria reaprendo demonios reaprendo espíritu maldito sal demonios salgan salgan en el nombre de Jesús amén y amén va a su mano quiero hacer una oración de reconciliación para los que ya han aceptado a Cristo y también una oración aleluya y sea una nueva criatura para que lleve fruto para Dios levanta su mano para Dios levanta su mano si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todo poderoso te damos gracias en el nombre del Señor Jesús te suplicamos misericordia perdona Señor mis pecados Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén y amén aplauso para el Señor Jesús tomen asiento siéntese gloria a Dios y amén gloria a Dios